Hola, cracks. La selección de Panamá terminó su sueño de poder avanzar a la gran final del Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF luego de perder 3-0 contra México en las semifinales y ahora les tocará pensar en el duelo por el tercer lugar. Y esto fue lo que dijo la prensa hondureña. Escuchemos. Sin necesidad de bailarte, sin necesidad de ser infinitamente superior, México es mejor en las áreas. Y en las áreas, a ver, saludos ahí. ¡Arriba México! ¿Qué te parece el partido de tu selección? Muy bueno. ¿Te gustó? Sí. ¿Alguna cosa para mejorar? Para mejorar, no creo, pero vamos mejorando. ¿Te van a ganar a los gringos? Hay que ver, hay que ver. ¿Y de Panamá? Buen clandestinante. Sí, eso es lo que pudo, pero bueno, después. Pero como que se apagaban, pero... ¿Se apagaron con los gringos? Vamos por los gringos. Gracias, crack. Bueno, lo que les decía era eso, gente. Voy a ser bien sincero, después voy a revisar opiniones, todo lo que quieran. Voy a ver más a fondo, si quiero, las repeticiones. México no ha sido avasallante ni totalmente superior, pero le ha ganado en base a la contundencia de sus jugadores. Y le ha ganado a Panamá también, en base a pequeños detalles que se convierten en gigantes detalles, como un control de pelota. Porque José Pajardo tiene una jugada que si el control es bueno es medio gol, pero el control es malo, la pelota le queda atrás. Y esos controles, los jugadores mexicanos sí los hacen bien. Esa es la verdad. Son detalles que quizás, ya estando aquí en el estadio, se notan aún más. Se notan aún más. Pero Panamá ha jugado un buen partido hasta el minuto, creo que 38. La realidad de Panamá y la realidad de su selección. Vamos a hablar un poquito de Panamáña. Pero bueno, quiero hablar de Panamá. Quiero hablar de Panamá porque aquí en Panamá volvió a perder, pero esta vez perdió por tres goles a cero contra México. Nada tuvo que ver el juego con los parejas que fue en la final de la Copa Oro, en donde se tuvieron que ir a la prórroga. Y en la prórroga México metió un gol de Santi Jiménez que ha provocado el 1-0 y el resultado final del partido. Esta vez México ganó 3-0. Hasta el minuto 30 y pico, hasta el primer gol de México, había partido. El juego estaba parejo. Después de eso, Panamá tuvo una pequeña reacción empezando el segundo tiempo, pero cuando cayó el segundo gol, se terminó el partido. Y yo les diría que más de tres pudieron haber sido así. Yo creo que Panamá encontró un techo, esto no es hablar mal de Panamá, pero encontró un techo Panamá. El techo se llama Estados Unidos, el techo se llama México. Y habría que verla contra Canadá. Panamá, en este momento, está por debajo de México, está por debajo de Estados Unidos. Y yo creo que está a la par de Jamaica, a la par de Canadá. Ahí rondando, merodeando el tercero o cuarto puesto de lo que es con Gacapa a nivel de selección en este momento. Está por arriba de Costa Rica, está por arriba de Honduras, hablando en manera de jugar, en estilo, en proyecto, en proceso. Está por arriba de Honduras, reitero, está por arriba de Costa Rica. Está obviamente para arriba de El Salvador, de Guatemala, Nicaragua. Pero también entró en su realidad ayer el fútbol panamá. Le faltan cosas para dar el salto y decir, ok, le vamos a ganar a México. Cosas que históricamente en algún momento duras y costaritas se lo hicieron. Para mí a Panamá le faltan un par de hombres de alta calidad, high quality, le incluían acá en inglés, que le ayuden a dar el golpe, la estocada final cuando llegan las oportunidades de golpes. José Fajardo no es malo, cumple con una función. Hace cosas muy buenas dentro de la cancha y de vez de cuando me enteras un bolito. Pero no es un delantero que te dé un salto de calidad. Como en su momento sí te lo podía dar Deli Valdez, por ejemplo. Como en su momento lo podía tener Guatemala en el Pescadito Ruiz, Honduras en Carlos Pavón, en David Suazo, Costa Rica en Pablo Guancho. Les decía yo ayer en el video de ayer, y la diferencia entre hacer o no un gol está en un control de pelotas, por ejemplo. En un control de pelotas, los mexicanos te marcan una diferencia en una jugada que si controlas mal la pelota no pasa nada, pero si la controlas bien, termina en gol. Waterman es bueno. A mí me gusta más Waterman, por ejemplo, que Fajardo. Pero sigo creyendo que lo que le está haciendo falta a Panamá es un par de delanteros temibles, que lamentablemente para Panamá no los tiene y eso no le permite, eso no le permite dar el gran salto cuando le toca enfrentar a un peso pesado como México, por ejemplo. Él ha contratado. Así que, como les digo, Panamá es tercero en contra acá, tercero, cuarto, compartiendo si quieren con Jamaica, vamos a ver cómo le van al partido por el tercer lugar. Pero eso es, y no es hablar mal de Panamá, sino que es lo que es. Eso es el fútbol, la selección panamina en este momento, ¿verdad? Eso es en este momento la selección panamina. El equipo dirigido por Tomás Cristianse llegaba con la moral en alto y con bastantes expectativas, debido a lo mostrado en las rondas previas, su pase a la Copa América 2024 y también su participación en la Copa Oro 2023. Pero esta noche el equipo no fue ni la sombra. Bueno, mis cracks, hasta aquí el video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.